¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Noooooooot! Jale Primero de aquí y la segunda arriba Sigue, sigue, sigue Fuerte Solo, solo, solo Luka, Luka, Luka Fuerte arriba, fuerte arriba Vamos Luni Vamos Luni Fuerte, fuerte Bien Macho No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Ojo, ojo Buena No 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 No